Bueno, me imagino que esto le pasará a la reina como nos pasa a todas las madres, ¿no? Y además debe ser una pasión compartida, la de Chris Highford, ¿no? Y entonces ahora ha dicho, oye, me encantaría conocerle, ha llamado por lo que nos cuentan al hormiguero y a partir de aquí pues entiendo que fueron después de la entrevista a hacerse unas fotos, entró en el camerino por lo que me han contado porque hemos cotillado con alguna hormiga y bueno, pues han dado el gusto las dos de hablar con él, conocerle, que además parece que es simpaticísimo, interesantísimo, y como la reina además sabéis que tiene mucho interés en las enfermedades raras, no sé si también ha aprovechado para preguntarle a Chris por los estudios genéticos que se ha hecho.